La bajaba el Toro López, la ponía para Buruchaga, se manda Buruchaga, Buruchaga al centro para Flores, Flores que tocaba, le va a quedar a Visco, Visco que abre muy bien para Montero, la tiene Montero y el remate, gol, gol, del naranja Flores, toque y toque del naranja, sí, con todos los que ingresaron, con todos los que vinieron del banco de suplente, Damián les dijo, vayan a la cancha, metan el primero, por eso están en este plantel.